La prueba confirmatoria se ocupa principalmente para fines legales. Cuando una persona no sale presunto positivo, con las pruebas tradicionales que son más económicas, tanto en costo como en tiempo de análisis, es necesario, si el estudio va a ser ocupado para un fin legal, o sea, va a proceder para una sanción hasta un despido, que sea una prueba confirmatoria, que consiste en hacer una cromatografía de gases acoplada a espectrometra de masa. Es una prueba muy sofisticada que Laboratorios Clínicos Azteca es uno de los pioneros en este campo y que tiene vasta experiencia en lo que son pruebas confirmatorias. Entonces, las pruebas confirmatorias están muy enfocadas a empresas, instituciones públicas o de gobierno que requieren que se haga esta prueba para poder tomar acciones de naturaleza legal.